Hola a todas y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un haul de cositas que he ido comprando esas últimas semanas que sé que os encanta Antes de empezar sí que quería aclarar que bueno, todo lo que os voy a enseñar yo lo compré semanas antes de que pasara a la situación que tenemos actualmente pero esto es una decisión totalmente personal que he tomado yo pero me refiero a que no hay una decisión correcta o no en estos casos porque siempre hay dos versiones de esta situación habrán personas que se dediquen a mensajería, reparto correos que quieran quedarse en su casa, protegerse y por tanto quieren que la gente deje de comprar online y habrán personas que todo lo contrario quieran que la gente no deje de pedir online porque si no pues les pueden echar, pueden perder su trabajo y tienen que hacer frente a muchos gastos que si no siguen trabajando no podrían hacer frente así que bueno, simplemente lo comento porque aquí no hay una posición o una decisión correcta o incorrecta esto es algo totalmente personal que cada persona lo verá de una manera bajo la situación en la que se encuentre pero bueno, que sí que sepáis que yo en este caso no he pedido nada desde que estamos así porque es una decisión que yo he tomado y que es igual de lícito quien quiera hacerlo o quien no yo no juzgo ni estoy diciendo que se haga una cosa u otra ha dicho esto que espero que este vídeo os entretenga os haga pasar un buen rato sobre todo lo hago con todo el cariño del mundo pues para tanto distraerme yo como para distraeros a vosotras y que paséis un buen rato y quería hablaros de un servicio que os hablé ya de él hace unos cuantos vídeos en el vídeo de 7 días 7 looks que es un servicio de cashback que he descubierto online que se puede tanto instalar en nuestro explorador, en nuestro Google Chrome o en internet como en la app en el móvil y es un servicio que lo que te hace es reembolsarte un porcentaje de las compras que tú hagas en webs habituales que ya compramos todos y no solamente es para ropa o sea hay más de 2300 tiendas que pueden ser de tanto de alimentación, telepizza, booking, supermercados día sin, verska, converse o sea un montón de tiendas en las que todos compramos en algún momento y que bueno que ya que vamos a hacer la compra igualmente porque compramos a través de la web oficial de la marca pues nos pueden reembolsar un dinerillo que luego podemos gastar en otras cosas entonces es una manera de ahorrar y que es súper fácil y es totalmente gratuito os voy a enseñar esta vez cómo instalar la extensión en vuestro explorador de internet para que directamente cada vez que entres en una web que esté afiliada a ese servicio de Letyshops pues se os reembolse ese porcentaje en vuestra cuenta así que ya vais a ver que es súper fácil y bueno como os voy a enseñar bastantes cosas de SIN pues que sepáis también que tenéis un código de descuento que os lo voy a dejar por aquí y en la cajita de info donde tendréis un descuento adicional del 15% en compras en SIN a través del servicio de Letyshops bueno lo primero que hacemos es entrar en Google y poner Letyshops y le damos a la parte que pone extensión nos redirige a la web donde podemos darle a instalar para Google Chrome añadir a Chrome nos pedirá si queremos añadir extensión y le decimos que sí y nada en menos de un minuto se habrá instalado y como veis os aparecerá ahí arriba encima de la barra de marcadores el iconito ese con el logo y luego también nos pide que confirméis el país si es el correcto de donde estáis luego lo siguiente que hacéis es entrar a si tenéis ya una cuenta o registraros para poder tener vuestra propia cuenta en Letyshops y una vez ya dentro de vuestra cuenta en el buscador ponéis la tienda que os interese en este caso yo he puesto SIN pues para enseñaros un poco como sería y con todas las prendas que os voy a enseñar en el haul de hoy le dais a ir a tienda y en 3 segundos os redirige a la web oficial o sea compráis directamente desde la web oficial y una vez allí pues ya hacéis las compras como vosotros queréis de hecho pues mira yo os enseño la camisa que llevaba en el vídeo del domingo pasado que me preguntasteis por ella entonces nada seleccionáis igual tallas, anís a la bolsa o sea exactamente igual porque estáis comprando desde la web oficial y una vez que hayáis hecho el pago cuando vais a vuestra cuenta en Letyshops a través de la extensión o directamente de la app o la web veréis ahí que pone crédito pendiente con toda la cantidad de dinero que se os ha reingresado reembolsado según la tienda en la que hayáis comprado y por ejemplo la veis en la compra de todas las cositas que os he enseñado de Sin pues me he reembolsado 12,31 y bueno antes de empezar como siempre hago os enseño lo que llevo puesto aunque esto es parte del haul que os voy a enseñar estas sudaderas de pool que además os gustó mucho una rosa que os la voy a enseñar también que os la enseñé por Instagram y os flipó a todas un montón y me la cogí muy parecida pero en azul desgastado y con el detalle este de los hombros así un poquito más marcados es chulísima súper súper cómoda tallan pequeñas tanto la rosa como esta entonces yo me cogí la M para que os hagáis una idea ¿vale? porque yo normal gasto la S pero en esta sudadera me cogí una M luego tengo esta rosa ¿vale? que esta la habéis visto ya por Instagram un montón también lleva el detalle del hombro así marcado es un color súper súper bonito y lo he dicho llevo la talla M y bueno a mí me costó 23 euros pero ahora la tenéis por 10 así que súper bien luego también me pedí este vestido que obviamente pues claro todavía no he estrenado porque no he tenido la ocasión de color lila que es el color de la temporada ahora mismo es calado como veis con dibujitos de flores la manga es así abullonada en manga corta y el cuello es redondo y luego pues hace un poco de vuelo en lo que es la parte de abajo lleva botones aquí detrás en la parte de la espalda y bueno yo me cogí la talla S y me costó 26 euros de Pulta me cogí este vestido tejido sudadera que me gustó un montón porque me parece súper cómodo el color también es muy bonito un color rosa así como pastel creo que recordad que estaba en otro color no me acuerdo si en negro creo y hace un o sea hace vuelo con la falda queda súper súper bonito de verdad queda muy guay y ya está es muy básico y me cogí la talla S y costa costa me costó 20 euros pero creo que ahora está más barato también creo que está a 10 euros y estas zapatillas que de verdad las llevaba viendo desde que salieron y yo estaba diciendo venga Ana espérate espérate todavía no las necesitas pero dije bueno va me la voy a pedir antes de que se agoten porque luego siempre me espero y me quedo sin ellas y son si hay sé que tengo mil zapatillas blancas me lo vais a decir pero estas me gustaron un montón por el estilo de la suela y de la puntera que es redondita tienen una suela súper parecida a las Alexander McQueen que a mí me flipan esas zapatillas pero claro gastarme como 300, 400 euros que cuestan esas zapatillas pues no lo veo y estas costaban 30 entonces pues bueno la diferencia está bastante mejor y a mí me da igual que sean de marca o no y bueno eso me gustó mucho el diseño y son unas zapatillas básicas blancas y las hay también con el detalle este en vez de negro en color crema pero bueno yo las quería así para que hicieran más contraste de pool también me cogí estos botines botas que vais a ver que son unos trenco de bota pero bueno que también las he enseñado por Instagram son de caña alta con la suela súper gorda de goma redondas negras básicas son de nueva temporada me costaron 46 euros y bueno me gustan un montón son hiper cómodas de Zara lo único nuevo que me he comprado es esta falda pantalón que me hace súper bonita era para primavera muy rollo Isabel Marantz o sea me gusta mucho y hace el efecto de falda es de gasa con volantes y florecitas pero realmente es falda pantalón porque mira el forro beige es de short vale y nada me cogí la talla XS y cuesta 30 euros es un poquito cara la verdad para lo que es la falda en sí pero bueno es que me gusta mucho y yo sé que esto me lo voy a poner mogollón dos camisetas de Bershka que se llevan ahora mucho el detalle de los hombros así como estáis viendo y bueno me cogí la misma en dos colores esta en color teja que es así sin manga pero lleva el detalle un poco reforzado en lo que es el hombro en las dos partes y cuello redondo muy básica o sea que es una básica de las que yo utilizo un montón y la misma en blanco exactamente igual me cogí la talla S y cuesta cada una 10 euros luego en H&M me cogí este body que claro tampoco lo he estrenado todavía que me gustó un montón es en color crudo pero también la hay en negro de manga corta de canale pero me gustó mucho veis el detalle este que tiene de la de la parte de debajo del pecho marcada y es body de tanga entonces esto bueno pues me gustó como básica un poco pero original con el detalle del pecho y lleva la talla S también en mango outlet que esta también me la habéis visto ya en por aquí creo en instagram no me acuerdo esta blazer sabéis que soy una loca de las blazers en color verde khaki es la talla S y bueno no me acuerdo cuánto me costó pero creo que 23 o 20 euros una cosa así y me gusta un montón o sea para para completar mi colección porque no tiene ninguna de este color y me pillé también esta en color gris con el detalle del botón en negro es un gris jaspeado súper bonito porque no tenía ninguna gris aunque no os lo creáis y me parecía un básico y bueno esta la verdad que me flipa es la talla 36 y esta sí que valía un poquito más cara pero bueno yo creo que por 25 o una cosa así lo conseguí o por 30 euros vale ahora sí que ya pasa enseñanos todo lo que cogí de sin que hay bastantes cosas esta es camiseta de cuello así un poquito perkins alta en tie dye de manga larga es un poco cortita pero bueno no se llega a ver el ombligo es ceñida y es de tela un poco así poliesterno elástica y nada me cogí la talla S y bueno la verdad que me gustó bastante me la puse ya la semana pasada que estuve de vacaciones o la anterior ya no sé ni en qué semana vivo este mono negro largo que me parece así un mono básico con el cuello pico tipo camisa pues eso largo recto la manga creo que es larga o media manga no lo recuerdo y va con este cinturón con la hebilla esta gordota esta blazer como no en color blanco que es de la sección premium creo que tienen de sin me gustó sobre todo el detalle de la doble botonadura negra que sabéis que me gusta mucho ese estilo de blazers y así larga es la talla S lo que pasa es que es verdad que lleva un vereda y tal pero no es la misma calidad de blazer que una de mango porque es como que ves está como muy no tiene la forma no es como rígida sino que es muy muy no sé como llamar como definir esto pero que no está como compacta ¿sabes? haciendo la forma sino que es muy fluida esta camiseta que ahora mismo no sé muy bien como va pero creo que es así que por aquí sale un hombro esto es el cuello o sea rollo cuello alto y luego esta manga o sea que es con un hombro descubierto negra es un tejido así muy muy fluido luego esta camisa que me gusta un montón el color también es la talla S el tejido es súper súper bueno es de la parte premium que tiene Sin que no sé si sabéis que tiene una sección premium con productos que sí que se nota bastante la calidad del tejido y nada es un color amarillo clarito súper guay con los bolsillos en el pecho larga muy así rollo Versailles y bueno me moló un montón el color así que nada no sé cómo quedará esa tampoco me la he probado pero tiene muy buena pinta luego este traje tipo tweet en color amarillo que me gustó mucho el color pero no sé cómo me quedará la falda es así con con los botones laterales y la cremallera va por detrás y la chaqueta es así entonces junto no sé si me acaba pero separado sobre todo la falda me gustó mucho y ahora veré cómo me queda pero bueno es la talla S y no sé el color me gustó luego esta camiseta que os la enseñé en la rutina que hice de desmaquillado y facial de noche que tengo en Instagram TV y os gustó mucho me preguntéis si hay algunas es esta así rollo pues eso estelar cósmica que pone Arizona y bueno la verdad que mola mucho el rollo y también lo mismo la talla S esta camisa que es la que llevaba en el vídeo del domingo pasado de los favoritos en color lila rosa pero tiene como unas rayitas blancas doble ya rayitas y bueno blanca o plateada no sé y bueno la verdad que el color es súper chulo esta camiseta que es muy parecida a la primera que os he enseñado de tie dye pero de manga corta es el mismo tejido exactamente tipo poliéster así un poco como yo digo plasticoso pero bueno que está guay el verdad es que esto da mucho calor yo creo y en este estampado bastante retro años 80 no es muy ochentero y bueno también me mola así con un vaquero alto este vestido que queda súper bonito de verdad y el tejido es muy 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 gustoso de hecho lo tengo abierto porque me lo probé el otro día así media manga y la otra no y lleva el lazo este en el hombro pero bueno que si no os gusta se puede quitar pero bueno no queda mal los colores son súper bonitos lleva forro y está aquí fruncido en esta parte y la cremallera es en la espalda y nada la verdad que queda muy chulo o sea que a mi me gustó y lo mismo talla S todo talla S este vestido muy rollo así étnico que se lleva mucho largo hasta el suelo con este estampado pues eso étnico las mangas son así con volantes el escote en pico pero vamos que no se ve nada está muy bien lleva forro de estos que son cortos y luego son más semi-transparentes y la abertura de la falda esta blazer gris porque todavía cuando me pedí esto no me había comprado la de Mango Outlet pero bueno me gusta mucho más la de Mango Outlet la verdad esta no me acaba mucho es así gris oscura pero ya os digo es que los tejidos de las blazers la mayoría son como muy blandos y me gustan que sean un poco más rígidos y nada eso además esta es también doble botonadura pero es para poner con cinturón o sea más rollo camisa o sea cerrada y a mí las blazers sabéis que me gusta llevarlas abiertas pero bueno la verdad que no me ha gustado mucho esta blazer son cosas que se pidió mi madre que sabéis que a veces también pedimos conjunto y aprovechamos el envío esta blusita pero por si os gusta rosa con el cuello así en volante se ata con un botoncito detrás y lleva el detalle de las perlas por delante de manga larga y en la muñeca tiene una goma también se pide esta falda que sería un fail total porque ya se pensaba que era tipo polipiel de serpiente con la cremallera aquí en medio pero vamos que no o sea esto es como veis tela totalmente blandilla y nada un fail un fail total porque no no le ha gustado nada esta camiseta que también está muy bien ahora entre tiempo blanca con las mangas y la mitad de la camiseta en rayas grises y blancas y nada es una básica una básica de manga larga con el cuello redondo y el detalle también del bolsellito una que está de manga corta básica blanca con el corazón de leopardo así que me lo pedí yo que es también un traje de chaqueta y falda de cuadro bichí blanco y negro pero que también ha sido un fail total porque el tejido es como de felpa no lleva absolutamente forro la blazer o sea que es totalmente blanda total sin forma ninguna y la falda pues igual sin forro tejido felpa entonces bueno no sé no me ha gustado nada y lo último ya que me pedí es este trench esta gabardina que sé que os molan un montón super larga vale pues el típico color de gabardina y por dentro los cuadros bichí lleva también un cinturón lleva bolsillos grandotes el cinturón va aquí en el bolsillo y bueno la verdad que está super bien el tejido es muy bueno lleva forro es la talla S pero más o menos equivaldría para una S o una M y la sorpresa está en que voy a sortear la gabardina que os acabo de enseñar fondo de armario básica que yo creo que siempre que siempre va bien espero que os haga ilusión y bueno simplemente para participar con estar suscritos al canal de Youtube y dejar un comentario en este vídeo que ponga participo ya estaríais participando que hay gente que me seguís en Youtube pero no me seguís en Instagram porque no tenéis el registro básico único es seguirme en Youtube y dejar el comentario aquí pero tenéis participaciones extra si por ejemplo pues compartís el vídeo si me seguís en Instagram o las cositas que os deje en el link vale así que os lo dejo todo en la cajita de info y nada que espero que os guste mucho y el sorteo va a durar 15 días vale os lo voy a dejar todo explicado en la cajita de info y el envío sí que pues se hará cuando acabe todo esto vale porque no sé cuánto tiempo vamos a estar en esta situación entonces a quien le toque pues espero que tenga paciencia no lo podré enviar hasta que todo esto pues volver a normalidad y se puedan hacer envíos con normalidad vale que espero que lo entendáis el sorteo es solamente para España de momento y nada eso que muchísima suerte a todas las que participé y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nada que os mando un beso gigante que paséis muy buena semana y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!